Familias de Plena Inclusión, celebrada en Madrid. Los locutores de Radio Roncalli en colaboración con Onda Madrid han estado presentes durante estos días para entrevistar a muchos de los participantes que han pasado por este evento. Nuestra primera entrevista es Beatriz Vega, responsable de Familias en Plena Inclusión España. Buenos días Beatriz, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Muchas gracias. Beatriz, cuéntanos, ¿a qué público va dirigido y qué objetivos tiene este encuentro? El público a lo que va dirigido es principalmente familiares de personas con discapacidad intelectual o de desarrollo. Es el público principal. Madres, padres, hermanos, cuñadas, abuelos, que quisiera venir. Luego además también está dirigido a profesionales de las entidades que apoyamos a las personas de sus familias. Y digamos que tenemos como dos objetivos grandes. Uno es ser un punto de encuentro e intercambio de las experiencias que tienen los familiares y las familias. Y el otro objetivo sería conocer nuevas cosas, nuevas experiencias, poder intercambiar información y un poco llegar a todas las familias. ¿Cómo ha dado la experiencia de este encuentro en años anteriores? Pues en años anteriores hemos tenido más que encuentros, eran congresos que eran más formales y la verdad que la respuesta fue muy buena. Este año el encuentro tiene un formato distinto. En vez de haber actividades muy cerradas, hay muchas actividades en las que los familiares pueden entrar, participar, salir, cambiarse. Entonces creemos que es un formato más, que se ajusta más a lo que las familias quieren. Y también esperamos que salga bien como en los años anteriores. ¿A qué retos se enfrentan las familias que tienen en su familia algún miembro con discapacidad? Pues los retos son muchos. Son básicamente los mismos retos que el resto de las familias, pero a veces se ven multiplicados. Por ejemplo, el tener un hijo siempre cuesta mucho dinero, pero por ejemplo, prestar apoyos a niños, jóvenes o adultos con discapacidad puede suponer más gasto. Atender a una persona en tu familia supone una cantidad de tiempo, pero a veces la discapacidad hace que tengas que dedicar más tiempo a atender o acompañar a la persona. Entonces los retos son los mismos, pero por ejemplo hay un sobrecoste económico, hay un sobreesfuerzo físico. Por ejemplo, personas que tienen que cuidar de personas que a lo mejor no se pueden mover o tienen dificultades para andar y eso conlleva también problemas de salud para los cuidadores. Los retos son los mismos, pero multiplicados por muchos números. ¿Cuál consideras que es para las familias la mayor necesidad por resolver en este ámbito? Bueno, no te puedo decir una, son muchas. Yo te diría tres. Una es el tema económico, que todavía los apoyos que reciben las personas no están cubiertos lo suficientemente económicamente. Es decir, hay muchas familias que tienen que desembolsar mucho dinero. Habría otro reto que las familias lo que más nos piden cuando hacemos estudios o investigaciones son dos cosas. Información, que a veces está muy dispersa por distintos sitios, ¿no? Y nos piden mucho temas de conciliación, de poder tener apoyos para sus hijos o familiares para poder compatibilizar la vida familiar, laboral y social. Muchas gracias Beatriz por concedernos estos minutos. Esperamos que este encuentro sea igual de éxito y se saquen muchas conclusiones como otros años. Muchas gracias. De nada. Gracias. Gracias. Gracias.